¿Qué es la generación dorada? ¿Qué es la generación dorada? Un caso específico puede ser la falta de egoísmo que hay en el equipo dentro y fuera de la cancha. Cuando salió, por ejemplo, el caso de Nico Brusino en la NBA, uno se pone a pensar, estando en la misma posición, le da a pensar puta, por qué no soy yo o puedo ser yo o por qué no yo pero si vos estabas en el momento que pasó en el momento que salió la noticia en el momento que él debuta la alegría que había en ese grupo fue inmensa no nos importó si fue Nico o si hubiera sido Facu o si hubiera sido Gaby o Marquitos o yo, el que sea íbamos a estar mucho más que contentos y se notó que fue natural que fue de adentro que no fue un compromiso de felicitarlo fue porque honestamente nos puso contentos de corazón de que él haya llegado que tengamos un representante más en la NBA y sabemos el talento que tiene él el potencial y que le va a ir muy bien y eso también lo usamos como motivación decir, Nico llegó por qué no vamos a llegar nosotros tampoco así que ya le aposta el número 12 también está bueno, va llegando y te decía ese legado esos valores que ha dejado la generación dorada en ese mínimo ejemplo hay millones si, el talento está la experiencia está por parte de la generación que eso es transmisible y está bueno que lo lleven adelante ustedes como bandera como estandarte si hablamos de experiencia podemos hacer referencia a un amigo Valentín Burgos ¿dónde nos va a llevar esto? imagínate el señor Julio los invitó a comer una pizza una noche y bueno compartieron Valentín vos y el señor Julio ¿cómo terminó esa pizza? ese postre hubo muchas pizzas en ese grupo tiraron muchas pizzas no sé a cuál te referís de todas mirá tengo data de que el señor Julio los llevó con unas amigas de él puede ser puede ser bien ¿puedes desarrollar? ¿podemos contar esto? no fueron anécdotas viste que conocimos gente no Julio nos llevó siempre por buen camino ¿captularon rebotes o invocaron? no creo que metimos de tres puntos sí mucha calidad muy bien un tipo que sabe el señor Patricio Marino Pato ¿qué viene ahora? porque más allá obviamente de ahora volver a Orlando ¿cómo sigue tu carrera? ¿cómo sigue tu sueño? bueno ahora ya tengo contrato con Orlando así que ahora ya el 19 de mayo ya me vuelvo a Orlando a empezar a entrenar voy a jugar la Summer League la liga de verano con ellos y estar en la pretemporada bueno y el objetivo en la pretemporada a pesar de que tengo contrato es sin garantizar pero hay un contrato verbal que yo voy a estar entre los 17 jugadores de la plantilla esto es algo que va a cambiar esta próxima temporada en vez de ser 15 jugadores van a ser 17 y estos el jugador 16 y 17 van a jugar la mayoría del tiempo en la D-League pero van a tener la posibilidad de jugar hasta 45 días en el equipo NBA así que entre esos 17 estoy queda en mí demostrar y es mi objetivo obviamente quedar entre los 15 adentro del roster te veremos vamos a bregar por eso de acá mandarte toda la energía un último mensaje que quieras transmitir para la comunidad ya sea del básquet o la comunidad en general la cámara está abierta un mensaje en general digamos más que nada para la juventud me gustaría dejar de lo que significa la educación y el deporte tal vez hoy en día yo personalmente hace 7 años que no estoy y no veo el día a día pero creo que estando unos días veo el cambio en la sociedad más que nada en la juventud y las distracciones que hay hoy en día son muy grandes que si los chicos tienen un objetivo en la vida que lo sigan que trabajen si puede ser relativo al deporte bienvenido sea si es estudiar que bienvenido sea si sea cualquier sueño que uno tiene que lo sigan pero que dejen las distracciones de lado tanta tecnología obviamente alcohol drogas es algo que hoy está repleto en nuestra sociedad y me gustaría decirles que trabajen que no es imposible yo salí no salí ni de Peñarol ni de Quilmes yo salí de un club de barrio y no de Mar del Plata y hoy en día pude cumplir mi sueño así que me gustaría decirles que estudien estudien inglés y que sigan su sueño que no es imposible pero hay que dejar las distracciones de lado gracias Genio gracias a vos Patricio Balino pasa por fin decir salud y nosotros seguimos disfrutando en este planeta de bienestar porque siempre hay mucho más ya venimos I wrote the rhyme that broke the rules back and I don't sew them up I carry a full pack ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!